Le tengo el garambo chinche, hija Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les habla La Segura Oigan, estoy por acá en el rapidito de la calle Así que nada, ¡bienvenidos! Rata Con un primito debajo de la mesa Ay no, yo no sé, a la gente le encanta lo prohibido Y ese primito me encantaba Y fue como debajo de la mesa, yo recuerdo que fue, ese es mi primer piquito En un pasado oscuro me decían peluche Un amigo decía que yo parecía como un peluchito Entonces una vez me empezó a decir, peluche, peluche El computador con el quédito Ay con mi mami, ay creyeron, que iban a haber cosas candentes, pues no Aquí dijo algo y que vergüenza Mami, en la historia, en una historia pronunciaste mal una palabra Dijiste reducí y se dice reduje, bruta Mami, te amo Yo simplemente te trabajo y ya, eso es lo único que hago Y obviamente el guión de mi video O sea, no hago ningún video sin yo A mí me encanta cuando yo me encuentro con personas o con chicos Que me hacen reír y que puedo ser yo misma Porque yo soy muy espontánea O sea, yo a veces la gente me dice como Ay, tú eres toda seria Y así te digo, coja confianza y viera para que vea Bebes, esto fue rapidito de la calle con la segura Nada, fui feliz de estar acá Muchas gracias por la invitación Y besitos a todas las personas que me están viendo Chao, chao